Música 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 Mi amo Jesús Solis Abelna, tengo 12 años Si, desde chiquito Lva Santos Mi familia, mi esposo, mi hermano Todos Bueno, yo tuve el accidente a los dos años o tres años, no me acuerdo bien Que cuando la tuve el accidente yo estaba dormido en la cama, en el cuarto Y mi hermana y mi hermano hicieron una lumbre para calentarse, hacía mucho frío Y este, yo estaba dormido y ya cuando desperté, ya desperté en el hospital Aquí ya le había pasado el accidente en esta foto Tenía dos años, no allá vamos para quien lo atendiera Porque yo le busqué mucho en Laredo y no hallé ayuda Y regresé para acá, para Torreón Y aquí encontré ayuda para él Es un verdadero guerrero Y también nosotros somos guerreros de corazón Hola, yo soy Chuy, padrino del Club Santos Laguna Lo que más me gusta es entrar con los vestidores Con ellos, más que nada me felicitan Y ya lo que es Osvaldo, me saluda muy bien Me saluda bien chido Es chido Osvaldo conmigo y y Oribe también, todos, pero también conmigo Y ya después les digo que si se puede, que vamos a ganar Les he hecho porras Me ayuda mucho el Santos, el equipo del Santos Y este, me gusta mucho venir a verlos jugar Y venir aquí a las Coyetas del Fútbol del Santos Laguna Mi sueño es que el Santos sea campeón Más que nada Yo soy un guerrero de la vida Y un guerrero no cualquiera